Hoy me voy a pegar unos tragos Tengo ganitas de beber Me voy a pegar unos traguitos Tengo ganitas de beber Todavía me queda un saldito En el bolsillo pa' responder Todavía me queda un saldito En el bolsillo pa' responder Ay, como yo trabajo bastante Tengo derecho es pa' randear Como yo trabajo bastante Tengo derecho es pa' randear Pero lo más importante es que no parte nada en el hogar Pero lo más importante es que no parte nada en el hogar ¿Por qué responsable si soy pa' randear y complaciente? Oye, Ronaldo Berrío, lo que te dice Miguel ¿Por qué responsable si soy pa' randear y complaciente? Con todito me lavo y soy humilde y buena gente Con todito me lavo y soy humilde y buena gente Y el buena gente es Emilio Flores y Paregenia Barcas En si se van, allá nos vemos Con mucho aprecio para Didier Gómez, Sara Gutiérrez En su estadero y gallera el huete En si se van Y el popular botija Se lo dije igual Profesor Efraín Maturana Que no falte ronco a parrandear Me siento feliz y contento Porque mi vida nace llevar Me siento feliz y contento Porque mi vida nace llevar Porque Dios me ha dado un talento Hay para saber trabajar Porque Dios me ha dado un talento Hay para saber trabajar Ay, como no me meto con nadie Tengo amigos por todas partes Como no me meto con nadie Tengo amigos por todas partes Donde voy soy bien recibido Y eso para mi es importante Donde voy soy bien recibido Y eso para mi es importante Porque el resto sabes que soy Parrandero y compresente Porque el resto sabes que soy Parrandero y compresente Con todito me la voy Soy humilde y buena gente Con todito me la voy Soy humilde y buena gente Y en el valle chocó A la victoria Y el popular pelado Ahí, siempre ahí Para el amor de mi vida Celia Barbi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!